Espera un minuto, espera un minuto. De forma ilegal y anticipada frente a los demás contendientes. Presentamos la queja, confiamos en que el instituto va a resolver favorable porque presentamos suficientes pruebas que acreditan que la conducta ilegal la ordenó, la realizó Marciano Tulcamal. ¿Y si que decías que estaba presionando a personas del ayuntamiento para que votara a su favor o para que los acompañara en sus caminos? En 2018 lo hizo a través del líder sindical que se llama Audomaro Solís, el mismo líder sindical que continúa. Y que, bueno, pues básicamente observamos que no aprendió la elección de 2018, que está repitiendo la misma conducta. Digo, desafortunadamente para la gente que tiene un trabajo, el sentirse presionada por parte de su líder sindical. Entendemos la presión y precisamente por eso queremos que la gente vote en libertad, que los trabajadores no estén pensando que para poder conservar su trabajo o algún beneficio del sindicato tengan que votar por determinado candidato. Y como confiamos en el instituto, presentaremos una nueva queja pidiéndole al instituto que le ordene el sindicato que ya dejen que la gente vote de forma libre, que no los presionen para ir a tal marcha, a tal caminata. Que si la gente no quiere caminar con Marciano Tulcamal es porque es mal candidato, no por otro tema. ¿Esas actiones solamente denotan temor o que va muy abajo del sentir de la ciudadanía? Pues además de eso, denotan que independientemente del partido en el que milite, siempre es ilegal, siempre rayan lo ilegal. Sí, Afate es un terrateniente muy conocido del Tulum, que ahora compró la candidatura al Verde, que se quiere apoderar de Quintana Roo. Bueno, prácticamente la gente de Tulum sabe quién es Marciano. En 2018 valoraron entre dos propuestas, eligieron a Víctor Más. Creemos que para esta elección van a volver a elegir a Víctor Más. Pero lamentablemente para los trabajadores del ayuntamiento, pues el verse coaccionados, presionados. Y seguramente también, quizás hasta la gente que le compró algún terreno a la empresa de Marciano, seguramente van a pasar por lo mismo. Repito, una conducta caciquil.